y hola bienvenidos al canal y vamos a hacer borlas vamos a hacer estas que he hecho y que necesitamos para esto pues una percha hola aquí tenemos la percha entonces lo que vamos a hacer es primero quitar esto vamos a cortar de aquí en este trocito lo tenemos así ahora vamos a dar vamos a doblar más o menos el ancho aquí se elige el ancho que quieran hacer la borla en mi caso a mí me gusta de aves digo unos cinco centímetros y medio por aquí lo que hacemos es lo que hacemos es un poquito más rectángulo ya lo tenemos un poquito más rectángulo ahora lo que hacemos es de aquí doblamos hacia arriba pero vamos a cortar porque nos está sobrando mucho trozo sería doblar de aquí vamos a doblar primero mejor al ras de éste bueno un poquito más adentro doblamos ahí así y ahora de aquí doblamos hacia abajo hacemos otro doblez y ahora cortamos aquí esto está muy duro este me ha tocado uno muy duro ya está ahora lo que hacemos es esto lo juntamos un poquito más esto más para acá más dobladito y la idea es que esto esté más metido ahí cosa que queda así esto es lo que tiene que quedar aquí así y así y ya lo tenemos este sería nuestro cacharrito para hacer las bordas ahora lo que hacemos cogemos el hilo con el que vayan a hacer en mi caso voy a hacer este cojo pongo esto encima cojo así ahora a darle vueltas ya de esto depende del ancho que quieran hacer ustedes o digo del grosor que quieren la borla más pomposa o menos pomposa bueno yo creo que lo voy a hacer un poquito más ya está ya lo tenemos así ahora lo que hacemos es bajar de aquí empujar un poco hacia adelante cosa que se queda un poco suelto y cortamos un trozo de hilo que pasamos por el medio de aquí como está un poco suelto podemos pasar metemos uno y dos tiramos ahora volvemos esto a su sitio ahí ya lo tenemos ajustadito ahora solo nos queda estar aquí y ahora nos faltaría solo aquí poner el medio entonces lo que hacemos es cogemos una pinza para que esto no nos moleste cogemos el hilo hacemos una orejita que esto lo aprendí de maría que me gustó y la verdad que es práctico uno dos vamos a darle tres vueltas pasamos por el agujero y tiramos cortamos cortamos esto que nos estorba primero ahora sacamos de aquí lo ponemos más sueltito y podemos meter la tijera por aquí ya tenemos nuestra borla ahora lo quitamos si quieren le pasamos el peine para igualar que todos estén iguales así vamos a probar con otro esto montado aquí encima aplastamos y a dar vueltas ya creo que ya está así vamos a poner una pinza para que estas puntas no nos estorben ahora lo que hacemos es cortar un trocito de hilo bajar de aquí tiramos hacia adelante porque así queda más suelto vamos al medio y pasamos el hilo y pasamos el hilo y dos volvemos a su sitio y atamos ahora cogemos otro trozo en este caso le vamos a hacer la orejita de eso que lo aprendí de maría para atar es muy fácil para atar es muy fácil una vuelta una vuelta y vamos a hacerle tres vueltas pasamos por el medio y tiramos de aquí cortamos cortamos primero cortamos esto que nos estorba ahí ahí ahora bajamos ponemos más para acá que se quede más sueltito metemos la tijera por el medio y cortamos volvemos esto a su sitio y ya lo tenemos y ahora si quieren hacerlo más pequeño o igualar más porque no está tan desigual pero le peinamos un poquito y quitamos este restito y ya está bien espero que les guste la idea y miran las que yo he hecho en el próximo tutorial voy a hacer unas borlas decoradas para nuestros proyectos que van a tener plumitas y cositas así estas las hice un poco así ahí les voy a explicar cómo hacer esto con papel así que no se olviden suscribir al canal si les gusta lo que ven que seguiré subiendo más vídeos bueno el próximo será de más borlas o todavía no lo sé bueno ya verán que subo un beso a todas gracias 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 gracias